Silvita, tenías algo para comentarnos esta mañana. Sí, ¿qué tal, Elena? Mira, escuchando a Marisa sobre su experiencia en el profesorado de Educación Especial y, digamos, se me ocurría pensar en que esta historia de entender a la escuela especial como un espacio de enseñanza posible, diversificado, con actividades que incorporen contenidos, los mismos contenidos que propone el diseño curricular para primaria común, tiene una historia que, aunque hoy nos resulta extraño, no es tan antigua. Vos sabés que en la Educación Especial el énfasis estuvo puesto siempre del lado de las actividades de aprendizaje de los chicos. Es decir, los chicos que concurren a una escuela especial tenían una cantidad de tareas que iban desarrollando fundamentalmente relacionadas con el entrenamiento de determinadas funciones, ¿no? Función motora, visual, actividades de discriminación auditiva, digamos, muy vinculadas al modelo más tradicional de la educación especial que era justamente un modelo diseñado, adaptado y organizado a las características de la discapacidad, por si de una manera, que presentaban los chicos. Es decir, que los niños, lo que los convocaba en la escuela, como los que leímos Vygotsky, siempre lo tomamos, dice, las escuelas especiales, lo plantea en su época, pensá que era principios del siglo XX, que las escuelas especiales ponen en un espacio en común a niños que quizás lo único que tienen en común es esa falta, ¿no? La sordera, pero que son tan heterogéneos como cualquier otro aula, ¿no? Pero fundamentalmente, digamos, las actividades del aula estuvieron siempre muy, muy focalizadas en justamente el entrenamiento de las funciones que tenían que ver con su discapacidad en particular. Vos sabés que el profesorado de educación especial de acá en Ciudad de Buenos Aires cumplió hace poquito sus 40 años, o sea que es una institución no tan antigua, y que hace no más de 10 cambios su plan de estudios. Ahora se fue, en los últimos años realmente hubo muchas transformaciones curriculares, a partir de las propuestas de transformación del INFO, ¿no? Instituto Nacional de Formación Docente, el Ministerio de Educación, ha habido en los últimos años bastantes transformaciones en los diseños curriculares, pero la primer gran transformación del plan de estudios en educación especial fue en el año 2005. Y en ese año realmente es donde aparece en la formación de los docentes de educación especial las materias, las didácticas. Vos sabés que antes del 2005, el plan de estudios de educación especial tenía una materia que se llamaba didáctica general, ¿no? Como único acercamiento a lo que podría tener que ver con la enseñanza. El resto eran todas materias muy vinculadas a lo neurológico, a lo biológico, a la rehabilitación. Entonces, este cambio en el plan de estudios del 2005 introduce en la formación docente de los profesores de educación especial las didácticas. Las didácticas especiales, como Marisa contaba, ella enseña didáctica de las ciencias sociales, se incorporaron la enseñanza de ciencias naturales, matemáticas y lengua, y esto generó un cambio de perspectiva respecto a la actividad en el aula de educación especial. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el foco, en vez de quedar puesto solo del lado de las condiciones de aprendizaje de los alumnos de la escuela especial, empieza a estar puesto del lado de las propuestas de enseñanza de los profesores. ¿Sí? Y esto, entonces, de alguna manera empieza a tener, a poner en consideración la necesidad de que los profesores empiecen a tener en cuenta las posibilidades de aprendizaje de sus alumnos. Entonces, estas propuestas de enseñanza empiezan a tener contenido, de alguna manera, ¿no? Los contenidos curriculares que históricamente estaban por fuera de la consideración de los docentes de educación especial, empiezan a tener sentido a partir de esta formación, de esta transformación en la formación docente. Y esto genera, entonces, nuevas propuestas al interior de las aulas de educación especial. Por eso tu pregunta amarilla hoy. Claro, porque cuando uno transita a los profesorados de educación especial y empiezan a incorporarse, digamos, la incorporación a la dinámica cotidiana del profesorado, de profesores de matemáticas, de lengua, ciencias, a eso se le generaron un cambio en, inclusive en la dinámica del mismo del profesorado. Empezamos a hablar de otras cosas, ¿no? En vez de estar hablando de las patologías y de los cuadros y de los diagnósticos y de cómo vamos a categorizar a cada uno de los chicos, empezamos a pensar que están en una escuela y que si están en una escuela, la enseñanza ocupa un lugar central. Esto que quizás para quienes trabajan en escuela común es casi una verdad de perogrullo, para la gente de educación especial es una transformación. Claro, claro. Y entonces... Estás hablando del año 2005. Exacto. Es muy reciente. En la ciudad de Buenos Aires es muy reciente, es muy reciente y bueno, y esto implicó una... digamos, esto trae muchos temas, ¿no? Porque vos pensás, las estudiantes y los estudiantes que concurren a las escuelas a hacer sus prácticas y su residencia, vos sabés que los temas que tienen que dar los dan los maestros de los grupos, ¿no? Ajá. Entonces cuando llegan a hacer sus prácticas, el profesor da su tema y vos sabés que muchas veces el profesor quizás fue formado en el modelo anterior. Claro, claro. Y eso para los estudiantes es un conflicto, ¿no? Es decir, mirá, yo me estoy preparando para pensar en un modo de, por ejemplo, construir la escritura, ¿no? La lectura en los chicos y llega al aula y quizás el maestro le dice, la semana que viene vas a enseñar las vocales, ¿no? Entonces entra en contradicción con todo el modelo nuevo y es todo un proceso que estamos transitando que bienvenido sea, ¿no? Bienvenidas las discusiones, los diálogos que cuando vuelven al profesorado y se enojan y critican quizás el tema que les dio el maestro de ese grupo, bueno, quiere decir que ahí han adoptado una postura crítica y están repensando su rol como enseñantes dentro de la escuela especial. Y esto me parece que es muy importante, ¿no? Y lo que, no sé si ahora, no, ahora ya vamos cerrando, pero lo que vamos a hablar después es cómo estos temas como las efemérides son una gran oportunidad para pensar nuevas formas de aprendizaje dentro de la escuela, ¿no? El generar propuestas de aprendizaje cooperativo, bueno, sé que en la escuela especial el trabajo a veces es muy individualizado y las propuestas de enseñanza que lleven a la colaboración y al diálogo muchas veces habían quedado de lado justamente por esta interpretación de que el sujeto de la educación especial, un sujeto que tenía que ir desarrollando sus funciones de manera de adaptarse la mejor manera posible a los distintos medios. Me parece que el incorporar el diseño curricular de la escuela común para pensar las actividades de enseñanza fue una oportunidad de superar y de transformar todo esto. Bueno, bien interesante esto que estás contando y la posibilidad de, la necesidad de que en los profesorados de educación especial se pueda hablar ya no solo de biología y de discapacidad concretamente o necesidades educativas especiales, sino de pedagogía, ¿no? Es decir, de cómo en realidad llevar la enseñanza a las aulas. Y me consta esto que vos decís de enseñar las vocales y bueno, creo que es algo que tenemos que seguir trabajando desde la educación especial, ¿no te parece? Sí, por suerte se está trabajando y se está cambiando y transformando mucho. Como decía Marisa, cuando los estudiantes vienen y te preguntan y te consultan, quiere decir que algo se está transformando, ¿no? Sintonía Educar. Una nueva mirada sobre la educación y la cultura.